¿Qué es la historia de la amistad? ¿Qué es la historia de la amistad? En el segundo semestre del año, cabe destacar que no es la primera vez que se encuentran ambos famosos, pues en mayo de 2022 se viralizó una foto de ambos luego de que Checo ganó el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.